Damas caballeros justamente decía López Obrador presidente de México que se va a generar una campaña de información para que el pueblo conozca todos los pormenores de esta reforma eléctrica, esos que no le dan los chayoteros y que no se los van a dar. ¿Qué objetivo tiene esta campaña? Pues es contrarrestar toda esta sinergia que traen de desprestigio y las noticias falsas que hay obviamente alrededor de esta iniciativa que busca justicia y bienestar social para la mayoría de los mexicanos. Sin embargo, el coordinador del PAN en el Senado, Julen Rementería, arremete contra esta campaña de información que anunció López Obrador sobre la reforma eléctrica y dice que la reforma es absolutamente inviable. Han quedado prácticamente señalados como la peor escoria, ¿verdad? Que inclusive decía el embajador Ken Salazar, que ya les andan haciendo eco ahí, ¿verdad? En Twitter escribía esto a través de su cuenta y decía Mari Carmen, para que no diga Ebrard que el embajador de Estados Unidos no está informado sobre la reforma eléctrica. Segunda llamada, segunda, como si Estados Unidos le manejara la agenda a México. Se les olvida que ya no somos el tapete y mucho menos el patio trasero del vecino país y ya López Obrador en dos ocasiones ha contestado contundentemente sobre si Biden trata de meter su cuchara en este tema. Ahora hay un nuevo video de lo que dijo el presidente López Obrador, así que quédese con nosotros, amigo, amiga. Si nuestro trabajo le gusta, como siempre, lo invito a que nos regale, por supuesto, su respectivo likecito en este video. Agradeceré, como siempre, pulgarcito ahí arriba. Suscríbase al canal si aún no lo hace. Active la campanita de notificaciones, pero lo más importante es su comentario. Vamos a darle este tema digno de análisis en el que los panieguados andan meramente furilocos. Damas, caballeros, venga, vamos a darle. Damas, caballeros, como siempre, reciban cálido, respetuoso, afectuoso, saludo donde quiera que se encuentren. Espero estén muy, muy bien y que su día, su mañana, su tarde, su noche, miren, pinte de rechupete. Qué gusto, qué placer poder acompañarle. Gracias por la información. Así lo daba a conocer el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, en la conferencia mañanera. No faltó pueblo para detener esas reformas. Porque la gente no estaba informada y como los neoliberales tenían el control absoluto de los medios, pues no se informó al pueblo. Al contrario, se le decía a la gente de que iba a llegar la inversión extranjera a raudales con la reforma energética, que iba a aumentar la inversión extranjera, que iba a bajar el precio de las gasolinas, de la luz. Toda una campaña en medios, un bombardeo y llenábamos el zócalo, pero la verdad nosotros queríamos que se llenara todo el centro, como cuando el desafuero. Pero no lo logramos, porque no había información. Entonces, ese debate quedó pendiente. Es una asignatura pendiente. Y ahora queremos que la gente se informe. Que no haya manipulación. Ahí está, como lo daba a conocer de maravilla. Gobierno de México. De maravilla, ahí está. Una buena noticia que daba el presidente de la república. E importante. Porque sabemos de antemano que, bueno, se dé la información clara, concisa. Ahí está, disculpe, me andaba acá que se me perdieron los botones. Pero ahí quedó, ¿verdad? Y bueno, ya salió el coordinador del PAN en el Senado. Hacer su espectáculo como les encanta, como les gusta. Y su gobierno, para irnos a vender a los ciudadanos una reforma que es absolutamente inviable. Me refiero a la reforma eléctrica, que es verdaderamente antieconómica y que es profundamente contaminante. En donde lo que quieren es darle a la Comisión Federal de Electricidad y a su titular, Manuel Barlet Díaz, todo el poder para poder no monopolizar todo lo que está pasando en la Comisión Federal. Ahí está lo que decía Julen Rementería, ¿verdad? Ya incluso le comentaba acá del embajador, decía, muchos, Estados Unidos y México, las empresas están proporcionando energía limpia, exequible y confiable a México. Los líderes del sector eléctrico me contaron de primera mano sobre su trabajo continuo para lograr este objetivo, ¿verdad? Y ya ahí lo agarraban, este, Mari Carmen Cortés decía, para que no diga Ebrard que el embajador de Estados Unidos no está informado sobre la reforma eléctrica segunda llamada segunda. Ya sabemos de antemano que México es un país que genera energías limpias y que le están apostando en esta cuarta transformación a las mismas y que no se van a detener para que esto siga avanzando poco a poco. Ya López Obrador dijo que la reforma eléctrica no forma parte de esta agenda, de esta cumbre de líderes, pero no va a dudar en defenderla si es necesario. Sí, lo dijo fuerte y claro, ¿verdad? Si se requiere explicarle a Joe Biden y Trudeau la reforma eléctrica, lo vamos a hacer, porque hoy tenemos presidente y no gerente. No es uno que llega, no es de esos que llegan y se le arrodilla a los vecinos. Esto dijo López Obrador. No, no, no está, pero si sale la conversación, pues también lo tratamos. Queremos explicarle al primer ministro Trudeau, al presidente Biden, por qué queremos fortalecer la Comisión Federal de Electricidad. Es muy sencillo. Lo que queremos es que no aumente el precio de la luz y que se termine con los abusos de las empresas particulares, sobre todo de las empresas extranjeras y en especial, lo voy a decir, de las empresas españolas que nos veían como tierra de conquista y tenían hasta de empleados a los expresidentes de México. Esta Iberdrola tenía de empleado al expresidente Calderón y de empleada a la que fue secretaria de Energía y por eso hacían y deshacían, pero eso ya se terminó, a robar a otra parte. Entonces, ¿ustedes creen que me va a costar trabajo decirle esto al presidente Biden o al primer ministro Trudeau? Pues no, ni modo que ellos estén a favor o protejan a corruptos. Ellos son gentes íntegras que defienden los intereses de sus pueblos como lo hacemos nosotros en México o que no vamos a defender los intereses del pueblo. Ahí está, fuerte mensaje. Este es el segundo que sale justamente del presidente López Obrador. Este era el primer video de cuando le preguntaron justamente en Palacio Nacional. Oiga, señor presidente, pues, ¿qué piensa? ¿Qué opinas? Y le dicen, ¿verdad? No queremos que regresen con ese modelo. Entonces, no me va a costar ningún trabajo decirle al presidente Biden si me pregunta que no creo que lo haga porque es muy respetuoso y es un asunto que corresponde a nosotros, a los mexicanos. Nosotros no vamos a dar consejos a otros países, a otros gobiernos o a hacerles recomendaciones y él es muy respetuoso de nuestra soberanía cosa que le agradezco mucho pero en el caso de que me dijera algo le diría, pues, presidente es que no quieren dejar de robar y dígame qué se hace en estos casos ¿me convierto en cómplice o represento con dignidad a mi pueblo? Entonces, no está en el en los temas no está en la agenda pero no hay ningún problema también Porque obviamente, pues, hoy hay presidente no gerente, ¿verdad? Que incluso, fíjese lo que publicaba Epic Menio Ibarra muy interesante El PRI intentó condicionar la reforma eléctrica a cambio de modificar el presupuesto 2022 Eso demuestra que no representan al pueblo y en cambio defiende empresas extranjeras o a quienes hacen jugosos negocios señala AMLO ¡Ay, juezu! Se les acabó el teatrito y sí, lo decía el presidente aquí está exclusivo y les contaré cómo fue que el gobierno de Calderón apostó dinero en acciones de Repsol y ocasionó pérdidas mayores al desfalco conjunto de la estafa maestra agronitrogenados fertinal etileno 21 y la estela de luz un tema que no verá usted en medios Ahí está Calderón y aquí está del 2 de septiembre al 2 del noviembre del 2011 Pemex gastó a través de sus filiales privadas de PMI un monto de 11,656 millones de pesos para comprar acciones de Repsol según un informe de la Auditoría Superior de la Federación el 28 de septiembre del 2012 el precio de las acciones de Repsol perdió valor y eso significó pérdida para Pemex por 18,410 millones de pesos tras estas pérdidas multimillonarias Pemex decide deshacerse de las acciones de Repsol de 2014 a 2017 ya durante el sexenio de Peña Nieto lo cual tuvo un costo de 3,774 millones de pesos esto según reportes financieros de Pemex en Estados Unidos según un documento de contralínea que significa que el innecesario chistecito de Repsol durante la administración de Calderón nos costó a los mexicanos un total de 33,841 millones de pesos para que nos demos una idea del tamaño del daño ese monto es mayor a la pérdida de la estafa maestra 15,000 millones de pesos estela de luz sobreprecio de 400 millones de pesos agronitrogenados 4,200 millones de pesos y Fertinal 404,457 millones de pesos y Atileno 3,642 millones de pesos con un total de 27,699 millones de pesos es decir que la administración de Calderón no conforme con entregar la seguridad pública a Mañosos nos costó no solo con el caso de Repsol más que el monto de corrupción que ha imputado la Fiscalía General a Rosario Robles y Emilio Lozoya ¿Quieren más? o les guisamos como dirían en el barrio un huevo ¿verdad? Amigos, amigas póngale like al video si nuestro trabajo le gusta agradeceré como siempre nos ayuda a compartir suscríbase al canal si aún no lo hace y active la campanita de notificaciones sin más por el momento cuídenseme mucho a nombre de toda la producción que hacemos posible esta estos videos nos vemos nos vemos en el siguiente cuídenseme mucho adiós